Su nombre es el Señor y pasambre quien pide por la boca del ambiente Muchos que lo ven pasar de largo A veces ocupados en su rezo Su nombre es el Señor y se soporta Este quien de justicia va sediento Muchos que lo ven pasar de largo A veces por llegar temprano al templo Con nosotros está y no le conocemos Con nosotros está, su nombre es el Señor Con nosotros está y no le conocemos Con nosotros está, su nombre es el Señor Su nombre es el Señor y tiene frío La ausencia de amor y el azul su hueso Muchos que lo saben no hacen caso Seguro, seguros al calor de su dinero Su nombre es el Señor y enfermo vive Su agonía es la del enfermo Muchos que lo saben no hacen caso Tal vez no frecuentaba mucho el templo Con nosotros está y no le conocemos Con nosotros está, su nombre es el Señor Con nosotros está, su nombre es el Señor Es el Señor, el que día a día está contigo En tu hermano, en tu hermano, en el mendigo En el niño, en el niño, que te dice Ayuda, ahí está Cristo Jesús Él está contigo y no te las cuento Su nombre es el Señor y es el que entiende Quien pide por la boca del hambriento Está preso, está desnudo y está enfermo Pero Él nos va a juzgar por todo ello Con nosotros está y no le conocemos Con nosotros está, su nombre es el Señor Con nosotros está y no le conocemos Con nosotros está, su nombre es el Señor Su nombre es el Señor y está en la cárcel Está en la soledad de cada preso Nadie lo visita y hasta dice Tal vez este, tal vez este, tal vez este no era De los nuestros Con nosotros está, con nosotros está Y no le conocemos Con nosotros está, su nombre es el Señor Con nosotros está, con nosotros está Y no le conocemos Con nosotros está, su nombre es Jesús Jesús de Nazaret Él es el Señor Él es el Señor UV